Música Espera a una nave del olvido no partido No contendemos al naufragio vivido Por nuestro hierro, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para no armarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Pero no hay días si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más De marías si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mis noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta el camino que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me quedan alegrías Te adoraría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Te adoraría si te vas Espera un poco, un poquito más ¡Vamos!